A la inspiración del gran poeta mexicano, oriundo de Michoacán, Vicente Aguilar, escrito días antes de contraer sus nucias, dice así ¡Qué feliz soy, amor mío! Pronto estaremos casados, el desayuno en la cama, un buen jugo y pan tostado, con huevos bien revueltitos, todo listo bien temprano, saldré yo hacia la oficina y tú rápido al mercado, pues en sólo media hora debes llegar a tu trabajo y seguro dejarás todo muy bien arreglado, tú bien sabes que en la noche me gusta cenar temprano, eso sí, nunca te olvides que yo vuelvo muy cansado, mi amor, por la noche, teleseries, cinemateca barata, no iremos nunca de shopping ni de restaurantes caros, por qué gastar nuestro dinero y despilfarrar los cuartos, tú guisarás para mí sólo comida casera, yo no soy como esa gente que le gusta comer afuera, ¿no te parece querida que serán días gloriosos y no olvides mi reina que muy pronto seré tu amante esposo? y esta respuesta es maravillosa, hacia lo que él inocentemente le había escrito, qué sincero eres mi amor, qué oportunas tus palabras, tú esperas tanto de mí que me siento intimidada, no sé hacer huevos revueltos como tu madre adorada, se me quema el pan tostado, de cocina, no sé nada, a mí me gusta dormir casi toda la mañana, ir de shopping, hacer compras con la mastercard dorada, tomar té o cafecito en alguna linda plaza, comprar todo de diseño y la ropita, a mí me gusta cara, conciertos de Luis Miguel, cenas en los centros comerciales, mis viajes a Punta Cana, a pasar la temporada, piénsalo bien, aún hay tiempo, la iglesia no está apagada, yo devuelvo mi vestido y tú, tu traje de gala, y el domingo bien temprano, para empezar la semana, pon un aviso en el diario con letra bien destacada, hombre joven y buen mozo, busca esclava bien torneada, porque su ex futura esposa, hoy, lo mandó a la chingada, divino el relato, es simpático.